Muy buenas chicas y chicos, bienvenido a mi canal y le damos la bienvenida a la primavera con una novedad de este año 2024 lanzada ya por el mes de enero a mediados de acuerdo, regalazo del día del padre, darle las gracias a mi mujer y a mi hijo por esta fragancia que no es nada más y nada menos que K. Eau de Parfum Intest de Dolce & Gabbana, de acuerdo fragancia de la serie K, sabéis que esta es la última que han sacado y tiene otras dos más, la EDT que salió allá por el año 2019 fragancia que tuvo algunos problemas de duración pero que yo creo que la han mejorado un poquito, ¿vale? fragancia de la EDT como digo que duraba como dos horas proyectando bastante bien y luego caía bastante a plomo y luego ya al año siguiente en el 2020 sacaron la Eau de Parfum, fragancia que proyecta y dura bastante bien de acuerdo, parece que ahí sí se pusieron las pilas y sacaron algo muchísimo mejor, ¿vale? yo soy fan de estas fragancias y siempre he tenido una espinita ahí clavada por no haber podido adquirir alguna pero tengo excusa porque siempre he recibido muchas muestras de sobre todo de la EDT cuando compras por la web te mandaba dos o tres muestras de esta, iba a alguna perfumería te mandaba dos o tres muestras más de estas y he llegado a tener entre EDT y Eau de Parfum, ¿de acuerdo? como unos 25 mililitros solo en muestras y de ahí que no haya podido adquirir ninguna y yo soy fan de esta serie K, ¿de acuerdo? y son unas fragancias que yo creo que hay un público de que o las amas o las odia, ¿de acuerdo? pero fragancia de corte azul y bien, pues sin más dilación vamos a abrirla, ¿de acuerdo? no vamos a andar mucho en detalles con la cajita, de aquí viene esto la cajita ahora es plateada con la corona en negro vamos a abrir aquí, no he visto nada, no he olido nada, no he querido saber nada de esta fragancia porque quiero traeros una primera impresión directa, ¿de acuerdo? fragancia que nos da muy poquitas notas de ella, nos dice que tiene en su salida azafrán tiene en su corazón higo y tiene en su fondo lo que viene a ser el cuero y viene bien cerrada ahora y en su fondo tiene el cuero, ¿de acuerdo? viene aquí con una etiquetita no sé y los frascos me parecen bastante chulos con la cornetita es un color mucho más intenso de ahí aquí creo que todo va a ser más intenso y como digo, solo nos dice que tiene como salida azafrán corazón tiene higo y en su fondo incorpora la nota de cuero a ver, tiene que tener claramente el ADN de las K o esos peros ahora lo diremos y seguramente hayan quitado algunas notas de salida otras en su corazón y otras en su fondo para incorporar estas notas yo creo que eso no lo dicen esas tres notas porque son notas que han incorporado a otras tantas de las demás de sus hermanas, ¿de acuerdo? que ya vienen bien tapón de clic y bien, ahora voy a traer una primera impresión y luego ya pausaré para vosotros, como digo, siempre serán unos segundos y para mí, pues, será por el tiempo que más o menos me dure esta fragancia ¿de acuerdo? vale, vamos a ver qué tal el spray los sprays son bastante buenos en esta fragancia de Dolce & Gabbana preparado sprayamos ahí está a ver, ya de primera puedo decir que el ADN está presente de la de máscara, ¿de acuerdo? no sale tan dulce y quizás no tan fresca como las otras bastante especiada vamos a notar muchísimo esa nota de azafrán y aquí lo que yo creo que tenemos en su salida es una salida ligeramente fresca ligeramente frutal ligeramente dulce y bastante especiada con el ADN ya os puedo decir que sí porque se nota en su salida de la K aquí vamos a seguir teniendo yo creo aunque no nos lo digan esa naranja sanguina vamos a tener esa valla de enebro seguramente hayan quitado del lado de perfam el cardamomo para incorporar esta nota de azafrán azafrán que tengo que decir que es una nota vamos a sentir bastante picajosa bastante especiada es una nota que predomina sobre el resto de las notas por lo menos en su salida ¿de acuerdo? porque es una nota bastante potente y quizás es lo que haga que reduzca el aporte frutal que reduzca el aporte frutal el aporte fresco y se sienta mucho más especiada esta fragancia tiene cuero en su fondo y nos puede dar la sensación de que está saliendo en su comienzo pero es que el azafrán también hay a veces que nos puede dar un sutil aroma a cuero ¿de acuerdo? y bien esperad si queréis vamos a a comparar con la RT esta es muchísimo más cítrica más fresca en su salida claramente y esta tiene menos frescor menos toque frutal menos dulce lo tiene pero menos porque el azafrán se lo come ¿de acuerdo? me está gustando bastante su salida tiene claramente ya os digo desde su comienzo el ADN de las K y bien vamos a pausar la voy a estar probando todo lo que me vaya durando esta fragancia para traeros mis conclusiones ya sabéis os traeré que tal se desarrolla el aroma para que tipo de público para que ocasiones para que época del año y cuanto nos dura que los vidas tiene ¿de acuerdo? para vosotros probará ser unos segundos para mi va a ser pues el tiempo que quiera esta fragancia y bien estuve probando esta fragancia a lo largo de todo el día de ayer ya os he dicho que sale con respecto a sus otras hermanas sale ligeramente menos fresca ligeramente menos dulce pero bastante más especiada ¿de acuerdo? esta es una fragancia que va a tener un punto de dulzor pero un poco más ligero que sus hermanas ya una vez que he llegado a su corazón viene una nota de higo que a mí me ha encantado ya os puedo hacer spoiler de que a mí esta fragancia me ha encantado pedazo de regalo muchísimas gracias es una nota de higo que la han hecho bastante cremosa tan cremosa que en ocasiones la podemos llegar a confundir con una nota de coco o algún tipo de batida de coco no cuando la olemos directamente ¿de acuerdo? sino más bien cuando hacemos algún tipo de aspa viento ¿vale? movemos la cabeza y la olemos nos llevamos nos llevamos la mano a la cabeza y la olemos ahí es cuando nos va a dar una sensación que tiene una mezcla como de higo con coco ¿sabes? esta nota tan de moda que está ahora ¿vale? y ahí es cuando más o menos nos va a parecer pero si nos la llevamos vamos a sentir ese higo bastante cremoso con un toque dulce higo que se va a entremezclar muy bien con el típico ADN de las dolchenguevanas estas lascas que son las maderas estas con aroma limpio aroma jabonoso y ahora viene la nota que yo creo que le da un giro a esta fragancia y nos la va a hacer un poco más masculina y con más elegancia que es la nota de cuero una nota de cuero que nos asustéis porque no es una nota de cuero cruda no es una nota de cuero fuerte es una nota de cuero yo diría bastante aromática y también dulce que le aporta como digo más masculinidad y más elegancia a esta fragancia bien dicho esto esto es lo que yo he percibido en el aroma de de K o de Parfant Intense de Dolchenguevanas fragancia que me ha encantado ahora vamos con la proyección y la duración proyección bastante buena durante sus dos primeras horas de acuerdo duración bastante larga bastante larga a mi me ha llegado a durar por lo menos hablo siempre de mi piel me ha llegado a durar unas 8-9 horas si bien tengo que decir que creo que va a proyectar un poquito más la Oda Parfant que esta pero esta nos va a durar un poco más épocas del año es una fragancia que yo la veo bastante versátil pero en la época del año donde más va a destacar esta fragancia creo que va a ser en primavera y en verano y sobre todo ya caída a la tarde noche y más hacia la noche de acuerdo público vale aquí os voy a dar algunos matices de acuerdo es una fragancia para un público joven un público joven que está aburrido de sus típicas fragancias un público joven que está madurando y quiere algo distinto a lo que ya ha estado usando durante todo este tiempo ¿por qué? porque es una fragancia que digo ha madurado y es más elegante y es para ese tipo de público joven que busca algo ya diferente a lo que ha estado usando siempre ¿de acuerdo? una fragancia que sea un poco más madura que tenga un aporte más maduro pero yo tengo 45 años y me lo voy a echar para que no sea un jovencito porque tiene notas que han incorporado que son más de un público más adulto ¿de acuerdo? como son el azafrán y el cuero que son notas que combinan siempre muy bien ¿verdad? el azafrán con el cuero parece que no las meten siempre en bastantes fragancias y de ahí que creo que un público también más mayor pues podemos usarla yo la voy a usar esto es como todo estos si, fragancias se hacen para tipo para personas más jóvenes otras decimos que se hacen para personas más mayores pero en definitiva te las te ponen las fragancias que te gusten y ya está pero vamos está destinada a un público joven que ha madurado y que quiere algo distinto a lo que ya ha estado usando ¿tipo de ocasiones? como digo es una fragancia para la tarde noche y sobre todo para la noche para la noche la fiesta a lo mejor de los chavales pero también es una fragancia para la noche pero también para situaciones semiformales jóvenes y casi rozando los formales y hablo hablo siempre desde el punto de la juventud que ha madurado para adquirir esta fragancia ¿de acuerdo? creo que ese es el tipo de situaciones que vamos a poder utilizar esta fragancia Cap Ode Porfant Intense by Dolce & Gabbard me voy a despedir esplayándomela otra vez ¿recomendar esta fragancia? claro que la recomiendo al 100% porque a mi me ha encantado salida espectacular Dios mio que decir que bueno podéis probar la Eau de Parfant y la Parfant Intense para ver la Eau de Parfant Intense para ver cual os gusta más ¿de acuerdo? porque bueno la Eau de Parfant creo que está entremedia de esta y de la EDT ¿de acuerdo? la EDT ya sabemos que tuvo serios problemas de duración que a sus dos horas se nos venían abajo pero creo que la han llegado a mejorar donde tengo el Dicam creo que la han llegado a mejorar un poquito y yo he estado usando estos Dicam y le he notado un poco un poco más de duración y se empieza a comportar ya ahí como debiera de comportarse una EDT ¿vale? pero bueno hasta aquí el vídeo de hoy regalazo del día del padre me ha encantado siempre he tenido muchas ganas de tener una K lástima que hayamos podido esperar tanto pero la espera ha merecido la pena ¿de acuerdo? y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente vídeo un saludo Gracias por ver el video.